Bienvenido a la escuelita del Buda, papá. ¿Qué es la que está pasando, mi gente de Toma Buda PR? Bienvenido a la escuelita del Buda. Vamos a estar haciendo esto, empezando el día 1 de diciembre hasta el 25. Y oye, acuérdense, suscríbanse al canal, compartan esto, denle like. Mira, yo quisiera llegar hasta los 2.000 suscriptores en lo que es este canal de YouTube. Espero que lo hagan, hermano, de verdad. Avisan al vecino, a la familia, mira, vete y suscríbete al canal de Toma Buda PR. Mira, yo quiero aprovechar, hacer esto, para darles un poquito y educarlos un poquito sobre la historia de algunos botes aquí. Mira, hoy vamos a hablar del Botel Pirata. Botel Pirata, Botel Pirata fue construido para 1980 por el señor Félix Sherman. Ese señor, como todo el mundo lo conocieron abajo, como el señor Gago, Don Gago. Me dicen por ahí que él enviaba a su nieto a buscar la madera al monte para poder labrarla. Ese bote, si vamos a ver, fue hecho completamente a la antigua. Él labrado, fue las curvas, le hizo el mástil de madera. Las alcias eran de cabulla, me dicen que eran de cabulla, de paracaídas. Se le metió masilla, lo estofaron también antes, pero fue completamente y lo estuvieron corriendo así. Y hoy día todavía ese bote sigue corriendo. Hoy día, estuve preguntando, ¿ese bote tiene un 90% de esa misma madera? ¿Para qué entonces? Que todavía la tiene. Para ser el bote más pequeño de la liga, me dicen por ahí que tiene como 16.8. Cuando la categoría de este velero nativo tipo S es de 17 pies. Y ese bote todavía sigue dando candela en esa liga. Además, fue el primer bote que se ganó en la correa del Buda, de este servidor que está aquí. Oye, ¿y con quién? Arnaldo Galarza. Uno de los mejores capitanes. Yo de verdad me atrevo a decirlo así. Un tremendo capitán, uno de los mejores y de verdad para mí, demasiado. Primera, el pirata todavía sigue en las manos de la familia López. Y vamos a ver, el chairman, lo tiene lo que es Edgar López, que es el propietario ahora mismo, que es el nieto de Don Gago. Todavía ha estado en la... ese bote lleva 41 años en la familia. Oye, es demasiado. Y para mí, para mí es uno de los botes más viejos que existe en lo que es la... En el club de veleros nativos típico de Puerto Rico. De verdad, cuando ustedes quieran, pasen por ahí para que lo vean. Y no se preocupen, les voy a estar aquí, les voy a estar dejando fotos... Este... De cómo fue que estuvieron bregando ese bote. Y cómo era antes ese bote, que sí. Quédense por aquí y sigan aquí en Tomaguda Peri. Oye, acuérdate. Pórtate mal, pero cuídate bien. Oye, suscríbete que es gratis, papá. ¿Ok? Los veo mañana. ¡Woof! ¡Woof!